esta está bien mira para allá anda, mira para allá creo que el cuerpo es prioridad a la música ahora cuando me retira muy bien iowa, 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 iowa mi, 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 mi mira, me, mi, 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 mi mira, mi, mira ven, era ¡Miré! ¡Anda! ¿Qué pasa? ¡Ay, no, nena, chica! ¡Venga! ¡Venga, amiguitos, venga! ¡Ala, Eda! ¡Vámonos! ¡Eda, Eda! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eda, vámonos!